Oye, vamos a darle vuelta a la información y fíjate que Cintaclidbo ya terminó sus labores actorales allá en Lima, Perú. Sí. Después de dos temporadas de una comedia que al parecer nunca vamos a ver por acá. Junta de vecinos. O sea, se fue a hacer una cosa por allá. A Perú. A Perú y todo hace como indicar o parecer. Yo creo que sigo. Que trae un romancillo. Yo creo que sí, fíjate que las primeras imágenes que ellos compartían eran como en foritos, como no, de cosas de trabajo. Pero si ves estas imágenes que vamos a ver, yo creo que sí hay un romance, lo cual me encantaría, la verdad. Entre Juanito Vidal y Cintaclidbo vamos a ver lo que Cintaclidbo compartió. Adelante, échale. Ok, estoy dando mi última ronda por el malecón. No te soy un día de Perú. Estamos. Estamos muy contentos. Sí, Dios, y muy tristes también, mi amor, porque la cosa es de verdad. Sí. Ok, estoy dando mi última ronda por el malecón. No te soy un día de Perú. Estamos. Estamos muy contentos. Sí, Dios, y muy tristes también, mi amor, porque la cosa es de verdad. Sí. Dice mi amor. Caray, ahí no están en una escena. Tú no le das un beso así a una compañera de trabajo. No. Entonces yo creo que sí le dicen mi amor. No. Y ahí estaban paseando juntos, ya no estaban grabando. Bueno, Belinda sí le, sí, Belinda le ha sido. Pero no trabajas con Belinda. Ah, ok, gracias. O sea, me refiero a una compañera, así como ellos son compañeros de trabajo. O sea, yo no estoy aquí trabajando y tú no llegas y me das un beso por aquí atrás. Obviamente. Por atrás no. Bueno, por ningún lado, pues. No, no, o sea, no es así como a menos que haya mucha confianza entre ellos. No, yo creo que sí ya se perdió el asquito. Te perdió el respeto. El asquito y la confianza. Exactamente. Yo creo que si hay algo, hace un poquito de bonita pareja. No sé. Ay, ojalá que sí. Ahora. Ese sí me gusta para Ciencia. A ver, ¿uno quién es para decir si hacen bonita pareja o no? Ah, bueno, pero puedes opinar, puedes comentar y yo creo que hacen bonita pareja. Bueno, qué bueno, Isca, que tú pienses. Ay, ¿tú no lo piensas? Yo no sé. O sea, yo quiero mucho a la Clivo. No te gusta verla feliz, que es tu amiga y dices que la clivo. Y Juanito también me cae muy bien, me cae a todo dar. Está bien guapo. Me cae Vidal a todo dar. Oye, ya llegamos al final. Ahorita en unos minutos estaré con el genio Lucas en todos los Estados Unidos. En veinte minutos los encontrarán. Quince minutos sale el sol doce con quince en el editorial periodístico La Última Palabra. A la una de la tarde repetimos este programa en Facebook, en Gustavo Adolfo, Infante TV. Y a la tres de la tarde en De Primera Mano. Hoy aparece mi colombia en TV y Novelas. Ya me están hablando en Estados Unidos. Hasta luego, querida Isca. Ya voy con el genio Lucas. Pongan al genio Lucas en todos los Estados Unidos. Más de ochenta estaciones.